Hola, muy buenas tardes a todos. El día de hoy les voy a enseñar a preparar unas deliciosas pastas orientales. Lo primero que debemos hacer es poner suficiente agua con una cantidad generosa de sal y poner en la estufa para después que el agua esté hirviendo procedemos a agregar nuestras pastas. Después esperamos a que hierva un poco. Siempre es bueno leer las indicaciones que trae el paquete de la pasta. Por lo general son de 12 a 15 minutos. Después de haber cumplido el tiempo de cocción retiramos el agua y después agregamos agua fría o agua de la pluma para cortar la cocción y no se sigan cocinando en el calor. Después procedemos a marinar nuestro pollo cortado en cubos. Yo utilicé presas de muslo y contramuslo pero si tienes pechuga no hay ningún problema. Lo que hacemos es agregar salsa de soya, comino y ajo macerado y esperar por 20 minutos. Después en el sartén caliente o una ollita caliente procedemos a agregar nuestro aceite. Tiene que estar caliente. Después de que nuestro aceite esté bien caliente agregamos el pollo marinado y esperar a que dore. Después de que nuestro pollo esté dorado retiramos y en el mismo recipiente para que agarre bien el sabor agregamos un poco más de aceite y la zanahoria cortada en julianas. Añadimos los brócolis a la zanahoria y revolvemos. Esto es porque son vegetales un poco más duros y necesitamos que estén semi crujientes, que no estén ni blanditos ni muy duros. Pasados unos 3 minutos agregamos los pimentones rojo, amarillo y verde cortados en julianas y revolvemos. También agregamos cebolla blanca en julianas. Ya esto siempre es al final porque la cebolla es muy rápida de cocinar. También añadimos ajo machacado o macerado ya que tiende a quemarse un poco más fácil. Es por eso que es mejor dejarlo para el final para que no se queme. Retiramos la verdura, ponemos más aceite. Después ponemos las brotes de soja o raíces china como comúnmente es llamado en Colombia y revolvemos. Agregamos nuestras pastas a las raíces chinas. Junto con el pollo marinado ya dorado y revolvemos. También agregamos las verduras ya pochadas. Aquí rectifique el sabor y le agregue más salsa de soya para que le diera un toque mucho más saladito ya que le faltaba algo de sal y también le agregue algo de pimienta. Y aquí revolvemos todo eso fue todo por el día de hoy espero que te haya gustado dale like y suscríbete a mi canal muchas gracias. ¡Gracias!